Golpe a las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, tropas del Ejército Nacional lograron la neutralización de al menos 10 integrantes del Frente Rafael Aguilera que delinquen en Timbiquí, departamento del Cauca. En el occidente del departamento del Cauca, en las últimas horas, se produjo un nuevo golpe contra las disidencias de las FARC en esta zona del país. Esta operación, desarrollada en zona rural del municipio de Timbiquí, permitió neutralizar a tres integrantes de la estructura residual Rafael Aguilera, capturar a uno más herido e incautar nueve fusiles. A través de labores de inteligencia militar, se ha conocido que más integrantes de esta estructura habrían presuntamente muerto en los combates registrados. Es importante denunciar que esta estructura residual habría instrumentalizado a la población para alterar, ocultar y destruir elementos probatorios de la escena de los hechos con el objetivo de entorpecer las labores de las autoridades. Gracias.